Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Galletano y sus Articunos y sus legendarios Pokémoncitos en Pokémon Púrpura Vamos a ver cuál galletita nos da en el día de hoy Vamos a ver Tres teas grupales Un Pokémon muy especial ¡Solgaleo! ¡Vamos allá! ¡Solgaleo, Solgaleo, Solgaleo! Turuturuturum Turutum Difícil de encontrar Vamos a dar una aguja en un pajar En concreto Aquella vez que fui a darme un Garbeo por la liga Pokémon, vale, fácil y sencillo Empecé a reparar Uno de los empleados reparó en mi presencia cuando estaba echándole un vistazo al edificio y no solo me invitó a entrar, sino que me enseñó hasta ese mirador tan majo con el logo de la liga Pues estaba yo contemplando la academia allí a lo lejos y ¡zas! Veo una sombra enorme cruzar mi campo visual como alma que lleva el diablo Ya te habrás imaginado de quien se trataba del mismísimo ¡Solgaleo! Pasó tan disparado que no me dio tiempo ni a saludarlo pero atiende ¡Qué majestuosidad! Ahora que te voy a ir contigo ¡Tatata! Venga, dale un saludo de mis partes perdón, de mi parte Vamos para allá Liga Pokémon está aquí no puede estar muy lejos supongo que estará arriba ah, viendo viendo a la academia entonces estará justo de frente donde aparecemos justo de frente quiero decir de espaldas porque estaremos viendo de frente ¿no? Habrá que rodear en el mirador habrá que rodear ver para dar para arriba a ver Liga Pokémon yo supongo que estará para ahí ¿no? porque si es un mirador ¿será aquí arriba? no creo que sea arriba ¿no? ¡Uh! pues sí que es aquí arriba no esperaba no esperaba yo que fuese aquí arriba y desde aquí se ve desde aquí sí, sí se ve sí se ve la academia desde aquí fíjate tú Solgaleo quizá de los legendarios que han salido últimamente que más me gustan tengo que deciroslo ¿eh? me gusta mucho su diseño he estado completando un poquito la Pokédex amiguitos qué majestuosidad me gusta me gusta aparte me gusta la historia de Sol y Luna la verdad muy bueno vale como siempre hay que intentar una Velozbol una Velozbolita vamos para allá amiguitos Velozbolita no quiere venirse conmigo envita Igneo se hace daño él también no me no me gusta que se haga daño nos ha hecho casi daño vamos a lanzarle hipnosis evito el ataque represión mental metal vamos a ver es que no quiero atacarle porque si no se me viene aquí un poco loco vale y yo creo que a ultra bolas es que si le hago un ataque tengo miedo de debilitarle pero puedo sacar este y le hago falsos tortazo hasta que se despierte no le voy a debilitar pero si se hace envite Igneo si se despierta y hace envite Igneo mmm me fastidia vamos a hacerle es que ya es nivel 90 son 20 niveles no quiero sacarle buff pero es que esto es muy poco se ha despertado es muy poco represión metal uff es acero ah pues pensé que le iba a sacar algo más la verdad no me hace apenas daño él se hace daño voy a darle otro más cambio al Lunala rayo solar uff el rayo solar va a pegar yo creo que Lunala lo puede resistir vamos a ver Lunala resistes el rayo solar no resiste y super burn vale no quiero hacerle más porque si va a hacerse los envites Igneo si se va a ir quitando no mola absorbido luz no creo que le entre vamos a lanzar una ultra donde están las ultra bolas este yo creo que va a ser de los costosos de capturar no sé cuantos me faltan tengo que hacer recuento de ver cuantos me faltan de Pokémon legendarios por coger vamos a darle una hipnosis solgaleo evita el ataque represión metal pero ha fallado vamos allá evita el ataque otra vez hipnosis evitar ataque tío en serio me vas a evitar el ataque todo el rato vamos a lanzar otra ultra uno nada solo uno rayo solar vale hipnosis le entra empiezo con una ultra y después creo que ya me paso a Velozbol vale vamos a ver esa es Velozbolita look at us ah ah no que no es Velozbol es Ultrabol joder ya te despiertas tío que mal rollito señor White vale Ultrabola todavía no hipnosis se desperta un turno tío solo una ultra le he podido meter se ha dormido como un tronco turno turno vol una dos tres vamos amigos turno volita con una suficiente y ya está ya está registrado en la ¿eh? no ha hecho no ha hecho ah bueno claro que no se registran en la Pokedex estos claro 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 se me ha ido a mi por completo vale 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 pues nada dejo el video por aquí espero que el video os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y en más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente video no me falléis